La recesión de la economía trajo consigo nuevas pérdidas laborales en mayo y un repunte importante de personas que buscaron un segundo empleo para compensar el descenso en su nivel de ingreso. De acuerdo con el Inegi, la tasa de desempleo aumentó a 5.31% y nivel de subocopados a 13.2% a mayo. La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias advirtió que están en riesgo unos 280.000 empleos de microfarmacias por la falta de recursos económicos de la población para adquirir medicamentos. Señala que la crisis económica ocasionó que las ventas en microfarmacias cayeran alrededor del 40%. El Consejo Directivo del Banco Nacional de Comercio Exterior aprobó otorgar a Aeropuertos y Servicios Auxiliares un crédito por hasta 1.700 millones de pesos para financiar su capital de trabajo, con el cual se dará mayor margen de tiempo a las aerolíneas para el pago de combustible. Publican decreto que amplía atribuciones de la CONDUCEF, deja de ser solo una instancia conciliadora a un organismo que va a regular, supervisar y multar a las entidades que otorguen financiamiento y crédito. Para Noticias Telemax, Adriana Flores. ¡Gracias!